hola amigos que tal aquí está un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet y en este caso nos traigo otra noticia en la cual las CPU recent 6.000 a 6 nanómetros se dejan ver para portátiles al detalle muy bien AMB lanzó sus procesadores de 16.000 series de Embran orientados al equipo portátiles los cuales hacen uso la arquitectura C3 Plus que en realidad son C3 a 100 nanómetros de TCMC manteniendo las configuraciones actuales de hasta 8 núcleos y 16 años de procesamiento siendo la gran novedad la incorporación de los gráficos AMD RDNA2 junto al soporte de la memoria RAM DDR5 o LP DDR5 y por fin tener acceso a una interfaz PC 4.0 que ayudará a recorrer la gráfica más potente según AMD C3 Plus llega con más 50 características actualizadas nuevas respecto a C3 y la mayoría de ellas están centradas en mejorar el diseño a nivel de consumo energético ya que cada núcleo de forma individual cada unidad de cálculo de la GPU los controladores de memoria y el controlador de pantalla pueden ponerse en reposo cortando su energía y despertarse en una escala de tiempo de milisegundos esto permite al procesador aprovechar la oportunidad de espacios en el segundo dentro de su uso normal como una pantalla móvil al leer un documento para poner a dos mil componentes seleccionados estas ciertas energéticas tienen un efecto multiplicador en la eficiencia energética y AMD afirma que la duración de la batería ha mejorado considerablemente esto se ha podido ver en los primeros equipos anunciados con CPUs AMI-16000 VS a delay a esto se le suma que AMD ha introducido varias actualizaciones de energía a nivel de firmware el firmware del sistema ahora trabaja junto con los controladores para lograr una mayor interoperabilidad con el sistema operativo para ayudar con la gestión de la energía el rendimiento la térmica y la acústica en relación con cada escenario de carga de trabajo Windows 11 elimina el escalado de potencia de rendimiento basado en el control deslizante por lo que la gestión de energía de AMD trabaja en segundo plano para escalar automáticamente el rendimiento según las necesidades realmente mejora como tal en términos de rendimiento sólo la encontramos con las gráficas AMD Radeon 600M serie toda ella bajo la arquitectura RDNA 2 ofreciendo configuraciones máximas de estas 768 y el T-Processor de la Radeon 680M o un término medio con 384 T-Processor de la Radeon 660M el modelo tope de gama es más que suficiente para jugar a cualquier juego a 1080p con una calidad gráfica decente con un frame rate que no te haga llorar y si bien la compañía puede indicar que incluye 12 Rade acelerator para el Rade Tracing mejor que te olvides ya que ningún juego será jugable al activar esta tecnología según la compañía su IGPU tope de gama es capaz de casi duplicar el rendimiento de la GPU Intel y CE LP de 768 núcleo integrada en el InterCore 17185G7 Tiger Lake y se queda un paso por detrás de la G4C GTX 1350 más Q aunque la forma de publicitarlo no fue la más aceptada una GPU dedicada por lo que supera sin apuros a cualquier GPU Nvidia la serie de G4C MX también dedicada eso sí no esperes para esta CPU con mucha gráfica de Nvidia y es que parece que prevalecerá la Radeon RX 680S en los modelos de alta gama al final la más importante es el precio pero si bien ya se han lanzado los primeros equipos con esta CPU por ahora no hay ningún listado en las tiendas pues nada amigos hasta que hemos llegado con esta noticia sobre los nuevos procesadores AMD 100 serie 6000 para portátiles de AMD la cual espero que os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima